Música Bueno, partido de alegrines El PSB Don Melito Balompié Hoy viernes 21 21 de abril A nuestra mano derecha El equipo de Don Melito Balompié A la izquierda Una de las pantallas Judo deportivo de bies De la mía Ahí tenemos a Antonio Viene el portero Iker Bueno, quiero decir que están Incentrándose El octavo clasificado El equipo del Lilipeense 20 puntos Y el noveno El equipo de Don Melito Balompié 16 16 Uy, a Hugo Eso es, Hugo, eso es Sigue, sigue Sigue vamos a estar viendo la cámara Antonio que despeja momentáneamente el equipo de Don Benito, ahora Berna, Berna para Ale, Sierra viene el equipo de Don Benito, no deja salir Ale, Ale pidiendo a su compañero por la parte derecha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí te lo manda a correr Para ir, para ver, para ver, para ver Verna, detrás, verna Vamos a ir para Antonio Antonio para David y de sacar a Antonio Antonio para David ropa el balón Domenito Golombié, balón para la parte el portero David Saca Ahí tenemos a Berna Berna que juega para Nagore Ahí tenemos Álex Centeno que sigue al portero Iker, Álex Viene el portero del equipo de Domenito Golombié Va a ser Antonio Ahora vamos de nuevo para Antonio Antonio La pedía Robert Ahí tenemos a Nagore Vamos Nagore Nagore Este balón que vota y recupera el equipo de Don Benito Golombié Robert Vamos a ver Número Bien Escorpio Tempo Tampoco Tampoco Con el par de acero el córnea va a llegar con Don Benito y Baloncí. Ahora vamos a sacar dos porterías. Vamos en Un Acer. Es una pasajera que la eliminación es un portero. Hay una oscura con el pasajero. Mejor Erin Correa y Valde portugués en las pincas llenas. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí tenemos Antonio. ¡Fuera! ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Míralo! Antonio, que la devuelve el balón a David, el balón para David, ahí tenemos a David, jugador procedente de Campillo, ha tenido ya un jugador del equipo de Salamea de Campillo, ahí tenemos a Vera, ahí tenemos a número 9, vamos el balón para el portero Ike. Antonio, viene al corte Antonio, el balón tiene que recuperar el equipo, el dominito, el balón pie. Sigue el empatazo, ¿no? En el área de David, y también fuera a jugar el número 14. ¡Vamos este balón, vamos este balón! ¡Hay farta! No sé cuál es el nombre del jugador número uno, ¿qué? Bueno, pues ahí es farta que le... ¡Berna! ¡Berna! Número 9, Berna. Ahí tenemos a David. Sigue el empatazo entre el equipo Alevín B de Zalamea y el equipo B de Don Benito Balompié. No, igual que el otro día. Vamos a ver... Ahí va David. ¡Venga, vamos! ¡Estamos ya! ¡Sigue, Antonio! ¡Sigue para atrás, Antonio! ¡Vamos, Álvaro Chalá! ... Bueno, pues se fue a esa queται por Pería. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Verna, iros más para allá. Subimos más para adelante, Nagore. Subimos más para adelante. Va a sacar Robe de portería, sigue el empate a cero. Vamos, este balón recupera para delantera. Tiene que venir Verna de atrás. Verna que no controla. Vamos, este balón dividido ahí. Roberto, la pide Verna. Venga, venga, venga tú. Hay que llegar este primer tiempo a favor hace el aire al equipo de Dominito Balompié. Mira a David, mira a David Antonio. Antonio Cantalfrequillo juega entre líneas para... Sigue, David. Recupera a David. Tranquilo, mira. Se pierde la recuperación. Venga, vamos, vamos. Sácala aquí todo. Bueno, si no me he equivocado en tomar las notaciones. Número 2. Sergio. Y ya le suelo opte al número 19 de Agustín. El balón ahí al área de Lili Pense. Sigue el empate a cero. David que juega para Verna. Al corte número 29. Verónito. ¡Dale a verla! ¡Dale a verla! ¡No te le das el peligro de aquí! ¡Cuidado a la pelota! ¡Ablón que despega a Roberto! ¡Roberto Martíbalo, a este balón! Hay farta sobre el jugador del lipiense, Ale Centeno. El portero del dominito de la lipiense se llama Iker Lodó. Uno es Iker Veláquez. Iker Veláquez. Que él cree que está a toda la hora. Bueno, me voy a la parte que le va a sacar. Le va a ejecutar Ale Centeno. Recordemos, estamos en empate a cero, primer tiempo. Da lo que hay el árbitro. Viene el portero, viene el portero Veláquez. ¡Venga, Ale! ¡Venga, sacamos nosotros! ¡Venga, sacamos nosotros! ¡Venga! Vamos a este balón, vamos a este balón Recupera, recupera el equipo Ahí tenemos a David Rosando el poste, David Vamos para la delantera del equipo Tenemos al canserbero David Nos seguimos, David Bueno, pues harta que favorece el equipo De Don Benito Aquí, balón y al área Larriero Llegó a dar el balón, el largo balón para el portero, David Bueno, pues llegó a cumplir el equipo de Don Benito ¡Búscala, búscala, búscala! ¡Búscala, búscala! ¡Búscala, búscala! ¡Bien, Agustín! 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 Vamos acá, David Balón para David Balón entre la línea Viene al corte el equipo de Don Benito ¡Bien, Agustín! ¡Bien, Agustín! ¡Bien, Agustín! ¡Bien, Agustín! Ha cambiado los puestos El místero ha puesto a... ...parece que... Ya va, el número de 19 Agustín, ¿eh? Bueno, se tiene que retirar, me parece que es Agustín el número 19, ¿eh? No sé. ¿Qué más? Pues... Se reanuda el partido. Balón para Don Benito Golompié. Recordemos que está enfrentando el equipo de Ilibeza Zalamea B y Don Benito Golompié B con empate a cero. La sube. Bueno, pues, tenemos una falta de nuevo para el equipo de Ilibeza, que la va a sacar David. Tiene dos buenas actuaciones el portero Iker de Velade de Don Benito, ¿eh? La loquilla, el árbitro. De nuevo rozando el poste, saque del portero Iker. Venga, cogemos sitio. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Que llega, que llega el portero. Ales Fentero. Tiene dosögitos que dio B. Ales Fentero. Ales Fentero ... vamos a sacar el torneo David, sigue el empate a cero sigue el empate a cero, vamos este balón en el área, el balón en el área número 2, Sergio ahí está, Sergio, Sergio, me parece que es Jimmy, el número 22 es Jimmy Roberto, rápido cuando puedas dar el balón, rápido cuando puedas dar el balón el equipo de Dominito, vamos al área y el equipo de Dominito se pone por lo grande Dominito, balón, pie, uno Filipenses de la mía, perdón, Filipenses de la mía, cero, Dominito, balón, pie, uno lo deja marcado el número 2 bueno, pues lo más importante del equipo es el de Dominito, balón, pie, marco Sergio aprecio un, 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 un un ribe, uno un, un, un un, un un dapat un 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 Bueno, hay sesión al portero, esa parte la va a sacar el equipo del pilipense. Gracias por ver el video. Bueno, empate a uno. No sé si ya veré que yo soy ahogada de polémica puesto que... ¿Ya ha jugado el Sala? ¡Ah, no ha jugado el Sala! ¡Hay bastos para poner la barrera! ¡No ha jugado el bastos para poner la barrera! ¡No ha jugado el bastos para poner la barrera! ¡Robe! ¿Qué es su gol? ¿Ya ha jugado el bastos? Ya, ya, ya. Bueno, fue un gol que no sé si le habré grabado yo el gol, ¿no? Se había pitado. ¿Qué es su gol, Héctor? ¿Qué ni me enteras si quiero? Tampoco, no te van a ir mirando. Yo, es que no sé si le habré grabado. Yo tampoco estaba mirando. Si la cámara estaba enfocándola. Bueno, pues empata uno. Bien, David. David. ¡Venga, David! Hay que más robe, robe, que robe a su balón. Se puede ir y robe pa... Vamos a este balón, vamos a este balón. Sube el equipo de Don Benito. Bueno, pues empata uno y le pienso hasta la media. Uno. Don Benito me lo en pie. Bueno, es que la verdad yo no puedo comentarlo, puesto que no se ha entrado, ¿no? Había pintado ahí excepción al portero, se puso ahí, han tenido que introducir la portería y yo no me he dado cuenta porque estaba mirando para otro lado. Creo que la cámara lo habrá grabado. Y según el árbitro dice que no se ha vivido barrera, por lo tanto... ¡Venga, vamos, Alechable! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos y vamos a contactar aquí por parte de Robert, 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 Robert! ¡Qué peda! ¡Vamos! 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 Guardia y vengan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vaguay! ¡Vamos! ¡Alic! Bueno, pues está Antonio para sacar... Antonio, balón para este balón, sales, sales, usando para el balón, dos minutos con los pies, corto, van a andar para dos minutos con los pies. Viene el portero David, que evitó el segundo gol del equipo, Dombenito sigue el empate, uno, Dombenito balón, pie, uno. David, David, está muy encima del equipo Dombenito. Vamos, este balón que sube, Ale, 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 recorta Ale. A la vez, recupera David Averes para Joel, balón ahí al área. Final del primer tiempo con empate a uno, entre los pies, uno. Bueno, pues se va a reunir este partido de Alevines, Iribeza Zalanea, y Dombenito a los pies, uno. Viene el primer tiempo con empate a uno. Va. Ahí está el nuevo Robé, Robé. Va con la corredor, debe ser el portero y que se quede porterío. ¡Vamos, todo el mundo que recupera! ¡Antonio! 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 Tiene el portero de Don Benito Iker. Hay dos Iker, ¿eh? Iker Velade y Iker Ventura. Iker Velade y Iker Ventura. ¡Javier! ¡Vamos! 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 Bueno, hay unas faltas dos minutos de este segundo tiempo, un empate a uno. Es Antonio, número 5, de Lilidense. ¡Vamos! 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 Mira, corre. La viz. Un disparo de Roder, pero el balón se fue. Por línea de fondo, saque de portería, así que le empata uno. Recupera... Vamos a ver si se entiende. Balón para David. Balir, balón largo para la parte derecha. Joel, Joel, Joel. Y Joel, que marca segundo gol para el equipo de Saloméa. ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! 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 Llegamos, Joel. Y Joel, que marca segundo gol para el equipo de Saloméa. Bueno, pues se adelanta en el marcado del equipo de Lili Pense, Lili Pense 2, Dombrito Balompié 1. Recordemos que se están enfrentando el octavo clasificado, el Lili Pense y el noveno que es Dombrito. Ahí tenemos este balón que recupera de nuevo el equipo de Zalamea, sube el balón, sube el balón, no cae que Antonio puede disparar, incluso desde Antonio dispara, dio en el cuerpo de los compañeros de Iker, portero, fue a Corne. Ha sido un mito fijo cuando ha marcado el segundo gol el equipo de Zalamea, aprobación de Joel. Ahí tenemos a... Se paseó el balón, hay falta, un ataque. Bueno, parece que se recupera el palón, hay falta, un ataque. En el porteo de Dombrito Balompié, Iker Ventura, el anterior Iker Melate. Bueno, pues en el minuto 5 del segundo tiempo se puso por delante el equipo de Zalamea, el vencedor, Dombrito 1. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien, Adri, muy bien, cuidado! ¡Sigue, sigue, sigue! Puedo ver, ahí entre línea, Robert, vamos a recuperar ese balón, para. Ahí tenemos a Berna, 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 Berna. Tenemos a Berna. Bueno, balón para el equipo Don Benito Balompié. Vamos a este balón. Bueno, pues la falta de la base que da el número 10, Robert Martínez. 9 minutos de este segundo tiempo. Militice 2, lo meto con los pies 1. Dio, ok, el árbitro. Portero. Y ahí varios rechazos. Bueno, pues vamos a ir con ¡Vamos este balón! ¡Uff! Estuvo peligro por la portera de David ¡Sigue! ¡Sube el balón, Robe! ¡Sube el balón, Robe! ¡Sube el balón, Robe! Robe que recortita, Robe que puede perder Robe que juega con su compañero de equipo Tenemos a Joel, autor del segundo gol Primero no se han amargado porque como Norbayo está poco atento ¡Vamos este balón! ¡Vamos este balón! ¡Vamos este balón! ¡Que sube el equipo de Don Benito! Cierra bien... La línea de... ¡Banda! ¡No! ¡Ales! ¡Ales! ¡Ales Centeno! ¡Ales Centeno! ¡Banda para Don Benito! ¡Muy bien! ¡Águila! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Venga! 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 Vamos este balón que recupera a ver a Antonio, Antonio, Antonio... ¡Ahí! el balón para Robert abre Robert no hay ningún compañero de esa parte ahí va luchando en la Gore recupera vamos que pena a la gore a la gore ha tenido el tercer gol para el juez de la chica joven de límites a la gore se fue a corte Corre, va a sacar a David. Vamos al contraataque del equipo, un minuto peligro para la portería de David. David, balón, banda para, saca de portería para David, portero de Lili Benzio. Ahí tenemos a Nagore que ha tenido el tercer gol y el portero verdecense ha traído para Corne. Va a sacar, se ha levantado de nuevo el aire. Apoyan a Nagore, salta a Nagore. Apoyan a Nagore, salta a Nagore. Balón. Aquí en Nagore falta. El partido de este segundo tiempo shooting 2-2-1-0. El partido de la Welt está el 1-0-1-2. ¡Nagore! ¡Nagore! Aquí tenemos la ocasión de poder marcar. Vamos, Ale Centeno. Ale Centeno, recorda, puede disparar. Ale, Ale, puede disparar a puerta. Y Ale que marca el tercer gol. ¡Nagore! Bueno, por el ámbito de la tranquilidad, los alevínees de la mañana, le vi en B. Y el PS3 marcó Ale Centeno. Un poquito con los pies. El seguimiento de este segundo tiempo. Balón procediendo el jugador de Don Benito. Balón pie. Balón y al área. Balón que se pasea. Balón a saque de portería. Bueno, ahí tenemos a Ale, número 20, del Lili Pense, que ha marcado el tercer gol. El primero no lo puedo decir, no lo sé, porque no estaba... Fue una parte, se repito, ahí, por excepción al portero. Bueno, seguimos el partido, 15 minutos. Ale Centeno. Ale que se puede ir. Ale juega ahí entre líneas para David, David, mete el pie a David. Muy bien. El portero. David. Saca de aquí. A la zona que está Joel, Joel, el autor del segundo gol. Vamos a ver este balón que sube el equipo para Nagore, Nagore corre, balón para el portero. Vamos a ver este balón en el centro del campo. Cortó Robert, Robert para Ale, Ale, que levanta el chiquillo, juega para su compañero de equipo. Antonio. Recupera. Robert. Balón para Joel. Balón, vamos a este balón. Balón en banda para... el Ili Pense. Bueno, pues 16 minutos ya de este segundo tiempo. Así que resultado de Ili Pense 3, Domenito balón 1. Chacan todo el equipo de Domenito. Balón en bandas para Don Benito. Sube el balón en bandas para... sube el balón, Berna, 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 se quedó corto Berna. Quería jugar con su compañero Ale, pero se quedó el balón corto. Al fondant para el batería del gol. Alejandro, 십io. ¡Vamos Ale, Bete al pie, Ale, 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 Ale. Puede jugar con su compañero. también en la defensa del equipo de Don Benito Manuel Bancorne. Ahí están Antonio y Robert diciendo a ver quién va a armar. Vamos a empezar con el equipo de Don Benito con un pie. Vamos a tomar un par de torno del campo, recupera el equipo de Don Benito con un pie. Ahí tenemos a Robert en la defensa con Antonio, número 5. Ahí tenemos Antonio. Tiene el cuerpo número 24, Jimmy. Hablan ahí, Robert y Alice. vamos a que neutral David que pone el balón para la delantera para Joel vamos, este balón de Joel Joel para, 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 para larguero larguero y gol vale, vale, vale 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 ¡Vamos! Lilipense, Marca, Marca, Verna. Adiós. Marca Verna, el cuarto gol para el equipo de Zalanea. Lilipense cuatro. Lóndezito va a la pie. Uno. ¡Vamos, al otro! 18 minutos de este segundo tiempo en Zalanea, Alevines. Lilipense, Zalanea, B4. Dos bonitos, B1. Va a sacar a Robert. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a la espalda! ¡Vamos, a la espalda! ¡Salde, David! ¡Salde! ¡Vamos! ¡Bien! Lo puedo jugar para abajo, ¿eh? ¡No, el producto es un parávano, puedo jugar para abajo! ¡Ya! ¡Ah! ¡ivido, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues se cumple el minuto 20 de partido este segundo tiempo y le pese cuatro, nominito con un pie uno, me parece el número dos, Sergio. Le voy a poner el balón en la... Saca de portería. Bueno, hoy día los árbitros tienen que hacer todo, no, hasta de abrochar los capetes. Bueno, hace tiempo yo estas e-mails las tengo grabadas, hace por lo menos 20 años también un partido, el árbitro se fue para atrás, yo digo cuando era... sentí ser portero, como tenía guante, pues no se podía abrochar los zapatos. Pero hace más de 20 años, ¿eh? Bueno, pues se reanuda el partido, sigue en el resultado de cuatro... Veis goles a uno, veniendo el equipo de Salamea... goles de... ¡Balón! Uh... goles de Joel... Álex, y número 9, Verde. El primero no se lo va a marcar, ¿eh? Viene el porteo de hoy, ¿eh? Bueno, pues corren de nuevo, por favor, al equipo de Don Benito. Viene el portero, viene el portero de hoy. Viene el portero, viene el portero. Viene el portero, viene el portero, viene el portero. Viene el portero, viene el portero, viene el portero. Bueno, pues 22 minutos ya, 22. Corre, Álex. Balón para Robert. Manda. Bueno, pues el roto de 3 minutos al final del partido. Y le piensa a la media, 4. Don Benito, balompié, 1. Bueno, ha tenido ahora la ocasión el equipo de Don Benito, pero el baloncadito rozando el post. Vamos, este balón que trata de recuperar, Álex. Álex que pica bien al corte ahí. Ahí tenemos a David. Ahí, David. El libro con la portería de David. Viene al corte. El número 5 que Antonio. Ahí falta peligrosa. Qué bravo. Qué juego, Marta. Me parece que lo que marcó a Lili Mese, que no habían pedido barrera. Y todo, como estaba absorbado en su sitio, marcó a Porta Bandía. La verdad es que lo digo, pero no sé, porque estaría la cámara grabando, pero yo no estaba mirando para otro lado. Solamente vi que el árbitro pitaba al centro del campo. Bueno, hay una falta peligrosa con los resultados de 4-1. Dos minutos para el final del partido. La ocasión de recortar la distancia la tiene Don Benito. Balón que dio en el cuerpo a uno de la jugadora de Lili Mese. Balón largo, largo de nuevo. Ahí corre, corre Antonio. Tiene que salir Iker. Muy bien, bueno, bueno. Vamos a este balón, vamos a este balón. Torne. Ahí tenemos a David. Y tío, el balón de la puerta da en el cuerpo a los los jugadores de nuevo. Balón con peligro. ¡Balón! 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 Estaba solo Berna, por eso la pedía. Ale Centeno que marcó, me parece que te acercó a Ale. Yo que por mi rojo falta un minuto para que termine este partido. Ale que va a sacar la farta, con el IPS4, dos minutos de golompié, uno. Ahí va Ale, el portero. El portero Ike y vamos que se introduce en la portería del domenito. Y el IPS5 marca Ale. David, cuando termine vienes para ahí, ¿vale? Cuando termine, vienes para acá. Bueno, pues 5-1 desde el equipo de Zalamea, Ale. Ahí tenemos al portero David, que a veces no hace parte de ser tan harto como Urkutuaz. Bueno, de todas maneras David tiene ahora 12 años. Cuando David tenga 25, pues yo David igual tiene... Bueno, con que mida unos 65, yo creo que lo ha sobrado, porque tiene una vista en la portería. ¿Berna, qué te ha pasado? Yo por mi rollo creo que está terminado ya el partido. Recordamos que estábamos enfrentando el octavo y el noveno. El ingreso con 20 puntos, el equipo de domenito golompié, noveno con 16. Alevines, B, y desde Zalamea, B, domenito golompié, B. ¡Bien! 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 ¡Qué pena! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Se acabó el partido, el índice! 5. Me lo meto con los pies. 1. El partido de 5-1, ¿no, Berna? Sí. Pero los dos finales de 5-1. Berna, el primer tiempo no había estado muy acertado, quizás, ¿no? No. Terminamos perdiendo, pero después remontamos. Oye, ese gol fue antama, que yo no me he enterado cómo ha sido el empate del ILS, ¿cómo ha sido eso? Ha sido, hemos empezado perdiendo y después ha metido, me parece, que Roberto, y después ya ha empezado la vuelta. Pero, perdón, a la vez digo que ha metido Roberto porque fue una cesión al portero y hay que sacar a este ir rápido. Y marcaron. Y marcaron. Bueno, pues el segundo tiempo, sí, el segundo tiempo ya había encontrado bien. Incluso, eh, Bernal, tú has tenido una ocasión ahí solo con el portero, ¿no? Hombre, pero... Ha salido bien, Ica. Son un poquito que Ica, la verdad, un poco, se quejan mucho. Bueno, hay que... Bueno, contento por esta victoria, ¿no, Bernal? ¿Tú has marcado un gol también, no? Sí. ¿Sos vas a Icargui? A ver, pues a mi padre. Muy bien, bueno, muchas gracias, enhorabuena, Bernal. Hasta luego. Joel, ¿verdad? Bueno, Joel, 5-1 con este domenito balompié. El primer tiempo se puso difícil la cosa, ¿no, Joel? Sí. Pero vamos, se puso el otro equipo por delante 0-1 y conseguiste empatar en esa sesión al portero. Sí. Ahí tuviste un poco listo, ¿no? Porque no pediste barrera y... Cuando el árbitro, el otro equipo no pito, no dijo paso. Claro. Bueno, los pasos, vosotros los tienes que pedir, hemos visto, ¿no? Sí. Vamos, que habéis cogido ahí en fragante un poco a los domenitos. Bueno, el segundo tiempo había estado muy bien, había marcado cuatro goles y tú has marcado uno de ellos, ¿no, Joel? Sí. El 2-1, ¿no? O el 3. ¿Cómo has visto la jugada esa? Dime, dime, ¿cómo la has visto? Pues muy bien. No, pero sí por una parte... Es que hay un gol de un compañero tuyo, no sé si has sido tú, que has dado en el larguero y ha marcado... Ese no ha sido tú, ¿no? No, ese ha sido el tercero. Ah, sí, el tuyo ha sido uno por la parte derecha, ¿no? Sí, sí. Bueno, contento con este resultado, ¿no? Sí. El día ha sido un poquito con el aire, quizás tampoco se puede controlar, ¿no, Joel? No. Bueno, socio, muchas gracias y enhorabuena, ¿vale? Por el segundo. Hasta luego. Bueno, aquí delante tenemos todos a la delantera, Nagore. Qué malo asunto has tenido, ¿no? Nagore, has tenido ocasión de dos goles, ¿no? Sí. De dos goles. Sí. Pero me ha hecho una falta. Ya. Pero una te la ha parado el portero y la otra te se fue, ¿no? Sí. Bueno, Nagore, contento con el resultado, ¿no? Sí. Hay que decir que el equipo de Don Benito se puso por delante 0-1 y se puso cuesta arriba con el aire en contra, ¿no? Ya. Sí, pero al final hemos terminado ganando 5-1 y el final. Esa acesión al portero que la habéis sacado muy rápida ha sido una guada de... Sí. Muy bien por parte vuestra. Sí. Astucia. Bueno, Nagore, contenta con el resultado, ¿no? Sí. Venga, si otro partido tiene más suerte y marcan por un gol, ¿no? Venga. Venga, gracias, Nagore. Hasta luego. ¡Vamos, Lidipense! ¡Vamos, Lidipense! Bueno, delante nosotros tenemos al cancerrero de Lidipense, David. Hola, David. Oye, el primer tiempo es un poquillo difícil, ¿no? Se pusieron por delante el Don Benito, ¿no, David? Sí. Bueno, pues tú has tenido unas buenas estaciones, has tenido unas buenas paradas, ¿no, David? A pesar del aire en contra, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, resultado de 5-1, ¿no, David? Sí. Bueno. Adiós de aquí. Yo sé que te gusta mucho la portería. ¿De qué portero de primera división te gusta a ti? El Madrid. El Madrid, pero de Madrid hay un montón de porteros. ¿Cuál de ellos? El Courtois. Ah, Courtois. Bueno. Pues nada, David. ¡Ahhh! Gracias, ¿eh? David, gracias. ¡Ahhh! 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 Manito, valen pie, uno, valenticente, nos lo sudo y mata. Muy buenas tardes. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!